A ese número de WhatsApp quiero que tú nos envíes un texto de tu canción preferida. Esa canción que te recuerda ese primer amor de tu vida que todos lo hemos tenido cuando éramos jóvenes de nuestra generación. Esa canción que te gustó, bailaste muchísimas veces y que te gustaba mucho. Esa canción que te recuerda a lo mejor a un ser querido que ya no está aquí contigo. Pídennosla, nosotros la rescatamos para ti en este programa. Pero claro, es necesario que marque el indicativo de WhatsApp que nuestros compañeros te indican durante el transcurso del programa porque sin ello no podemos hacer. Pero también a su vez aceptamos cualquier sugerencia. A lo mejor te se ocurre que tú puedes aportarnos recuerdos de tu niñez, esos juegos que había en nuestra infancia y que jugábamos como muy bien decían las compañeras que han estado con nosotros a la bandera como María Concepción Rodríguez. Eran otros tiempos, jugábamos en la calle y jugábamos al pilla-pilla, a la gallinita ciega, a las caricas, a tantas cosas que hoy son imaginables y se están perdiendo. Bueno, para que no se pierda estás tú en este programa. Tratamos de recuperar nuestras tradiciones. Y cuando hablamos de tradiciones no hablamos solamente de juegos. Hablamos, por ejemplo, de un tipo de dulce típico que en tu pueblo, en tu ciudad de Andalucía, veas tú que se haya perdiendo en el transcurso de los tiempos. Te invitamos a que nos dejes tu contacto en ese número de WhatsApp para llamarte y que participes y nos digas bueno, pues mira, había esto que ya no lo veo y nos cuentas cómo se hacía. Sería genial, ¿verdad? Pues también te damos esa oportunidad, pero es que hay más, hay más. Te damos la voz. La voz porque a lo mejor nosotros planteamos una serie de programas y tú crees que en cada programa necesitamos poner un apartado dedicado a... Bueno, dígloslo. Sí, este es un programa que lo hacemos entre todas y todos los mayores de Andalucía. Y por eso es tan importante que tú, tú, que ahora nos estás viendo o nos estás oyendo, tengas la posibilidad de contactar con nosotros. Y sobre todo, yo lo decía al principio del programa, esa soledad no deseada que se encuentra presente en tantas y tantas personas y que hoy hemos dedicado prácticamente el programa a esa soledad no deseada, queremos que si tú me oyes en este momento y estás sola o solo, no, no estás sola o solo. Pero hay muchas personas a tu alrededor, hay asociaciones de mayores que pueden cambiar tu vida como se la han cambiado a Ana Bandera y a María Concepción Rodríguez, a las dos. A ellas les ha cambiado la vida por completo. Ha sido muy clara. Y te han dicho, no, 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 claro que te cambia la vida. Y además yo los puedo asegurar. Yo sigo presumiendo de tener 75 años y estar aquí, lo que he hecho toda mi vida, hablar contigo a través de la televisión y de la radio para contarte las cosas. Porque nosotros, nosotros, sí, nosotros, los mayores, todavía tenemos mucho que decir, mucho que aportar. Y sobre todo, hablaremos de edadismo en un momento dado, porque también es una palabra muy de moda. Pero si comete edadismo, yo me vaya a permitir que os adelanto una cosa, no solamente con los mayores, también con los jóvenes, porque no se les respeta muchas veces. Y el edadismo es no respetar a las personas. Yo sé que los mayores nos sufrimos más. O sea, hay veces que nos sentimos discriminados. Porque subimos un autobús y hay una serie de asientos para mayores. Y aunque yo no sea de los que me sienten, pero veo como personas mayores que debían de estar sentadas, las están ocupando, pues otras personas que no tenían que estar en esos asientos. Eso es una falta de respeto. Y eso es hacer edadismo. Donarnos cuenta de que nosotras y nosotros, nuestra generación, que ha hecho tantas cosas por Andalucía, por nuestra bendita tierra, ahora nos sentamos un poco como que estamos ahí de lado. No, no, servimos para mucho. Y lo demostramos en este programa, programa tras programa. Alegría, satisfacción, canciones, música, entrevistas, todo aquello. Queremos que tú seas la voz de este programa. Por eso mis compañeros repiten en el transcurso del programa ese número de WhatsApp, al que tú tienes de ponerte en contacto con nosotros. ¿Por qué? Porque es importantísimo que tú seas realmente quien estés aquí con nosotros, bien en directo, bien a través de un programa de 10 metros en tu teléfono móvil, en tu ordenador, o bien a través del hilo telefónico. Todo ese abenico de posibilidades tiene. Además, si nos mandas por WhatsApp cosas que quieras que se escuche tu voz de aquí, nosotros lo pondremos también. No nos olvidamos de nada ni de nadie. Porque este programa, amigas y amigos, de los mayores de toda Andalucía, lo hacemos todas y todos. Yo soy el cabeza visible. Mi compañera Noemí Carbonell está en la realización. Pero vosotros sois los protagonistas. ¿Eres una persona mayor o un familiar y tienes dudas sobre recursos públicos o privados que os pueden ser útiles? ¿Quieres participar en nuestro programa de radio y en el podcast dejando tu nota de voz o escribiéndonos un mensaje de texto? Contáctanos por WhatsApp en el número 656-6085-14. 656-6085-14. ¡Gracias! ¡Gracias!